Y solo Íñigo Errejón ha intentado capear el temporal. Habían intentado hacer fraude en las elecciones y han sido expulsados, por supuesto, de la lista que va al Parlamento de La Rioja. Podemos cada vez tiene más... Es que estamos teniendo un pequeño problema, Alfonso, por eso hemos vuelto enseguida nosotros, y está viendo a Alfonso en la pantalla, a pesar de que estoy hablando yo, pero bueno, Alfonso, te sitúo. Vamos a continuar con el programa normal y después continuamos el tema de Podemos. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos quedado en negro. No ha pasado nada. Hemos tenido un flash, pero volvemos y ya está, Alfonso. No, di la verdad. Es decir, hemos citado a... A ver. Bueno, como digo, vamos a continuar enseguida. Te has quedado sin habla. Te has quedado sin habla. Esto... Estas cosas pasan. Sí, sí. Sí, pero cuando me des. Pero bueno, supongo que no se asusten, nos hemos ido un instante a negro por razones ajenas a nosotros, citamos a Podemos y ¡pum! Todo a negro. Así que vamos con otro tema. Bye. ¡Gracias!